¡Suscríbete! 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 Ya, airpot lama Uy, empat kan banyak Si Ini musola airpot lama guys Oh ini ada jalan yang sudah terbuka y 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 di de Sehgobel Entonces, el barrio se quedó en el 30 de october 2011 y se quedó en el 1 de october al barrio de Lombok y se quedó en el barrio de Salaparang Entonces, el año 2011 casi 9 años ya más 10 años el barrio de Lombok y es como se llegué esencial del TKI como se tiene el barrio de la calle y como se hizo el barrio de la calle y como se quedó. y como se quedó se quedó a la calle y a la calle que es que quedó y ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 bien es muy bien es muy grande es muy grande vamos a regresar vamos a ir a la otra vamos a ir a la otra Bandara Selaparang Lombok Angka Sepura I Untuk Indonesia Timur Angka Sepura I Indonesia Barat Sekarnahata Angka Sepura II Apa itu Coba lihat Landasan Panjang Tapi tidak sepanjang Yang di Lombok Tengah Itu Bil Airpot baru Jakarta Tadi Lombok Ada burung Bagus burung Bandara baru Bandara baru itu di Lombok Tengah Namanya Bandara Interasional Lombok Baru sudah ganti nama Bizam Bandara Interasional Jainuddin Abdul Majid Nama Pahlawan Nasional Nah itu kakak saya kemarin Taman Langit Bukit-bukit Dulu sini banyak pesawat Ini kak Oh itu elektrisi kita bisa mungkin pojok Ini kalau Kalau ngatian sepeda ini anaknya Ngatian mobil Motor Masih bagus nih asfalnya nih Soekarno-Hatta itu Angka Sepura II Terluas di Indonesia Bali termasuk luas juga Itu ngurah rai Itu kenurin jani Itu petani itu ngambil rumput Untuk makan sapinya Sama kambing Terlalu terlihat landasannya Panjang nih enak Balapan Tuh Itu balapan Tuh terus tuh Dari film-film zombie Masih bagus nih asfalnya Hah? Oh jauh sana Sampai ampenan tuh Lembus Panti tuh Karno-Hatta ya? Karno-Hatta di Jakarta Ayo kakak itu jalan depan Pura II di Indonesia Itu menaranya tuh Udah gak keterpakai tuh menaranya Hmm? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama så geta burung? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer piso en el barco? ¿Dónde tiene suía? ¿Dónde está? ¿Dónde está la izquierda? Quiero hacer piso en el barco. Quiero hacer piso en el barco. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? mi el yo 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 eso yo 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 ¿Qué es tu estupende? No, no. ¿El ida de las en la zona? ¿Está abuelo por acuación? Es un cará un pocán, ¿to? ¿Eso, no es un carácto de la zona zona? ¿Ya, que ser uniamo? ¿Ah, no? ¿Eso es un parácto más? y en la grappling Son monitor de la linter Es que no puede ser No puede ser Que no puede ser Si no es también hotel itu tempat kantornya itu yang ada pahit Orang itu Orang itu Orang kan lagi pasang kapsel yang dibersihkan rumah Terima kasih Orang itu ya mau keluar jam meter terminal perangkatan kalau orang perangkat kembali boleh oke orang bakar rumput down up all out okay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!